claro que mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo vamos a ver las dos pamparitas que nos llevamos ayer miren esta, esta roja esta leche, esta también las dos, esta dando la boca, no es burtos, esta nítida, las dos no las llevamos ayer lajeando vamos a ver que nos esperamos hoy en el aire, no es burtos mi gente denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones dejen su like, comenten los vídeos, compártanlos con sus amigos bueno mi gente subiendo el heladero plato, la azotea, el bloque, no es burtos llegamos al heladero bloque vamos a ver la blanca primero pásame esa para acá esa niña como nada más tenemos dos, no tenemos más ahora mismo pásame esa negra una negra esto se va de una eh la chica es tan nítida, loco loco no, eso es del hijo mami, el menorcito que sube aquí mismo y todas las chicas de la banda que son los menorcitos que están ahí mismo porque vamos a tener que dársela, la levanda él sube para acá cada rato, para nosotros le vamos a seguir, son ya como quien dice de aquí mismo ustedes esperen que ellos van a volar o van a mandar, tranquilos ahí se enredó ahí se enredó enreda la planta traela, 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 para si el hilo se quema de ahí y no ha llegado todavía, mira, se quedó mira ahora loco, de ahí no sale más ya de ahí no sale más loco se rompió un poco loco, déjame ver que fue que se hizo se rompió un poco el diseño, pero no es tan nítida bueno, mi gente, miren donde están lajeando no bulto, la tengo allá lajeando vean nosotras ya, ya que ya están enlajeando están lajeando esas dos vamos a ver quién va a ganar la negra o la transparente mira ahora, mira ahora, mira ahora lo que subieron dos negras para allá adelante una chiquitititica candado, ahí se la mueve durísimo candado hay dos negras, ¿cuánto va a llevar primero? no, yo con valor qué pimpiola loco chiquita loco bueno, mi gente, estamos lajeando ya, yo creo hay una chiquitititica ahí, loco yo creo que esta es la más chiquita que hemos lajeado hay pari, mira, dos más para acá lajeando bueno, bueno, la cosa se puso bueno hay pari ay, está mandando, está mandando esa negra lo que debería de la jiga con aquella de una vez y está le duro prometo, se lo estoy asustado ahí está puesta la chiquita, loco la chiquita está allá abajo oh, pero hay tres para adelante hay tres, estoy diciendo están subiendo ya están subiendo es de la cabeza que tú tienes que agarrarla a ver si traemos, para ver de qué es esa chiquita es, porque está muy chiquito pero me gusta a mi gente, el video mira, ahora están enredados de hilos cuando viene a ver esa chiquita tiene un hilo fin y ningo, porque es muy chiquito está para quemárnoslo bueno, mi gente, estamos lajeando de ella, ustedes saben, con una pequeña se soltaron vamos a decirle, ya que nos llevamos ayer de guerra ¿cuál quemaste? cayó, que no lo mismo cayó cayó la negra es grande esa papá dale su bobita, dale su bobita no quieren miren esta mi gente, como la llevan a jolcar allá y mi madre, uff, la bajaron la negra se llevó la transparente no bulto candajo vamos a ver qué hacemos nosotros la planta de nosotros mete mano, mete mano, que si no me la llevo yo, coloque mete mano, que tú estás como lento, coloque gente, suscríbanse ay, que es lo que de acá, a veces que yo la quiero que es lo que ay, están enredadas, loco, están enredadas cuidado, que si lo viene finito, loco si lo quema el hilo de nosotros huyendo huyendo, como que no ha pasado nada ay, se van a meter las tres lo que traté de aplicársela, ay, mi madre, loco esa chiquita te va a hacer un lío durísimo no te apures ay ay hay pila de brisa, loco esa chiquita te va a quemar la tuya, quemá pero que la tuya yo creo que está más lejos, loco nunca se van a enredar ay, la jolcate la jolcate vámonos, que la jolcate la traemos, mi gente, la traemos no bulto, la jolcate no bulto, mi gente, que es lo que la jolcate no bulto, mi gente no bulto, ni bien, que se van jalando todo no bulto, déjame ver qué fue lo que nos llevamos deja vu forecast déjame ver qué fue lo que nos llevamos déjame ver qué fue lo que nos llevamos que, eso de perca yo también mira ahora bueno mi gente los menores están aquí por allá perrito el lema ya así que están ellos mira esto vamos a guardar esa obra para allí le vamos a regalar un menor si vamos a regresar así mismo menos la montera para abajo para hacer un menor de eso que está allá abajo esa blanca que ya está fea que ellos hagan lo que yo quieran que la gente una vez con ella tiene demasiado hoy demasiada cosa y la de penca que no llevamos mi gente no de penca ustedes saben mira con que estábamos alejando déjame verlo yo sabía que si lo que era que tenía que ser fiel porque son muy chiquitos y mi madre ni se puede ni se ve el libro déjame ver el libro de lo fino que es loco si no es de duro que tiene y la otra plantilla que tenemos aquí mi gente no bulto esa es la que vamos a volar en un rato la tenemos ahí les saben porque es la que más nos gusta la rojita con negro la cola en liana normal ahí en macanería y el hilo de ella que es la cuarta que lo tenemos ahí no bulto con esa que vamos a la ría ahora a ver si nos llevamos una ni que sea con ella que hay mucha negra hoy en el aire como eso nos llamó otra negra ni que sea otra hoy ustedes saben mi gente suscríbanse activa la campanita de explicaciones en su like ayúdala ya de cerrada la cola la blanca la blanca la hemos regalado ahora mismo de que ustedes terminen de hacerle esa cola y ustedes saben mi gente hasta el próximo vídeo